Mi nombre es Cristian Alexander Bacarubi, tengo 20 años. En el momento, nada, estaba trabajando, pero estoy ahorita con el propósito de irme a Medellín a seguir con la carrera. ¿Mi sinistro en el fútbol? Desde pequeñito, desde los 3 años, en la casa con la pelota, después a los 5 años entré a la primera escuela de fútbol en Villavicencio, llamada Mi Pequeña Familia, algo así, y duré ahí como 5 años larguito. Me fue muy bien, el profesor me tuvo muy en cuenta y fue uno de los que me recomendó para aquí, para Bogotá, a varias escuelas. Yo siempre vi el fútbol como, no como un trabajo, como un profesionalismo, jamás lo vi, sino como algo que me gustaba hacer, que era compartir con mis amigos. Ya para saber que eso era lo que de verdad me gustaba, fue a los 14 años, después de una lesión, que no pude jugar fútbol como durante dos meses, y me sentí mal, por no jugar literalmente. Desde ahí empezó todo, yo dije, quiero ser profesional, todo se fue dando. Vino Lanús, vino la escuela aquí en Colombia, vino Albert y el director juvenil de Lanús, y nos miró a varios chicos, vino así como encubierto, eligió a algunos para que se fueran a Argentina. Probé una semana, entonces viajé a Argentina con varios compañeros, y me gustó mucho el fútbol como lo viven los argentinos. Desde ahí dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer, y no importa lo que pase, esto es lo que a mí me gusta. Pues, futbolísticamente me sentí muy bien, ¿no? Porque saber que entre tantos muchachos a uno lo eligen para ir a probarse en un club extranjero. Entonces me sentí bien futbolísticamente, si va un poco duro, alejarse de la familia. Al comienzo solo fue una semana, pero me dieron la oportunidad de quedarme. Me dijeron como, Cristian, ¿qué pasó, profe? Le presento, él es director juvenil de las inferiores de Lanús, y quiere que vayas para Argentina, quieres que te pruebes con los chicos una semana. Y me sorprendió muchísimo, porque ahí fue cuando dije como, oiga, ¿qué sé sentir a ser profesional y no jugar solamente los sábados? Entonces ahí fue cuando vino todo, me sorprendió, y obviamente me sentí muy feliz, le conté a mi papá de una, de todos, y ellos me apoyaron bastante. Llegué a Argentina, visité Lanús, por supuesto, y jugamos en todas las canchas, me gustó. Primero, el fútbol allá es mucho más organizado, ellos sí literalmente aman lo que es el fútbol. Y bueno, llegué, terminó la semana, me dijeron, queremos que vengas el próximo año, comencé en febrero. Bueno, llegué, todo es súper genial, y a desempacar las cosas, y ese mismo día entrenar. Acostumbrarse al ritmo, todo fue un poco difícil, fue una decisión que se tomó muy rápido, o sea, la verdad no la pensé mucho, porque si es lo que a uno le gusta en serio, pues uno no piensa mucho esas cosas. Duré allá todo el año, jugué, me divertí, pero ya veía el fútbol más serio, o sea, ya no era, ay, qué recocha con mis amigos, no, ya habían reglas, ya habían gimnasio, ya lo que viene siendo todo lo que es preparador físico, preparador técnico, táctico, nos alimentaban en el club prácticamente, lo que es restringirse de muchas cosas, y ya literalmente lo que es volverse profesional. El segundo año terminó todo, ya no entrenaba con el mismo equipo, me mandaron a un equipo más, como de más alta categoría. El segundo año hice pruebas otra vez en Arsenal de Sarandí, me dijeron que sí, que de una. Me fui el tercer año, llegué con una lesión, me lesioné el primer día que entrené, y bueno, duré así dos semanas en kinesiología, el ritmo hay que irlo agarrando rápido, y es muy difícil después de una lesión. Duré tres años preparándome, voy a buscar la oportunidad ahora acá en Colombia, entonces acá hay muchísima rosca, porque, o sea, literalmente llegué acá y el estilo de juego acá es muy lento. Me tocó empezar a conseguir a alguien que se moviera por mí, porque acá esto es muchísima rosca. Yo pienso que por eso es que el fútbol colombiano ha estado tan como desmeritado, porque no es que paguen mal, sino que como que el fútbol es muy rústico, parecen once pedazos de tronco jugando, y no hay un equipo como tal, o sea, la verdad es que es muy mamonese. Uno puede acá ser un crack y, mejor dicho, ser otro Messi, pero aquí si no hay alguien de por medio que les ayude al club, que tenga como esa rosca, esa palanca, acá no les funciona. Estoy entrenando ahorita con un equipo aquí en Bogotá para no bajar el ritmo, para volver al nivel, y apenas se me dé la oportunidad, Tiquetes y Medellín. El man de Medellín, el man saca mucho jugador para el extranjero y para equipos de acá. El man es el que tiene literalmente los contactos con los equipos de acá, los contactos con los equipos de afuera, entonces pues es una muy buena oportunidad, obviamente, para aprovecharla. Vivo mi día a día y me planeo un futuro cercano siempre.